Es considerablemente frecuente que la decoración tienda a acumularse al comienzo. Puede ser al principio del manuscrito o al principio de la obra, pues es posible encontrar un prólogo carente de ilustración alguna al que sigue el comienzo de la obra propiamente dicha con su ilustración correspondiente. Otros manuscritos pueden contener varios textos y cada uno de ellos con su propia decoración al comienzo, aunque por supuesto puede muy bien suceder que un manuscrito carezca por completo de decoración inicial. Estas decoraciones pueden adoptar diversos tipos diferentes o combinaciones de ellos, dependiendo de la época o el área geográfica y en general de las circunstancias que coayuvaron la producción del manuscrito. Los tipos posibles son los siguientes. Laberinto, página tapiz, inicial decorada, a página completa o no, retrato de autor, representatio, que es la imagen del patrono dedicatario, presentatio, propietario del libro y miniatura narrativa o inicial historiada. Se denomina página tapiz a una página ornamentada recubierta enteramente o casi por un conjunto de motivos ornamentales muy complicados que recuerdan a las alfombras orientales. Tapiz es aquí un galicismo. Los diseños suelen ser en buena parte abstractos y de naturaleza más o menos geométrica. Las páginas tapiz más famosas son las que se hallan en los evangeliarios irlandeses y anglosajones de los siglos VII al IX. En ellos, los motivos geométricos se combinan con motivos cruciformes en los que se sintetizan elementos del arte germánico, celta y mediterráneo que preceden al comienzo de cada uno de los cuatro evangelios, de modo que constituyen una forma de articular el texto. Sin embargo, su uso en la producción de libros cristianos es todavía más antiguo y de hecho probablemente se remonten a la antigüedad tardía, a caso Egipto o Siria, donde se encuentran frontispicios con diseños cruciformes, como la cruz ansata rodeada de decoración de pájaros y follaje del Códice Glacier del siglo V. Es posible también que las artes del mosaico y la encuadernación hayan ejercido cierta influencia sobre este tipo de decoraciones y más recientemente se ha propuesto que la página tapiz podría haber encontrado también inspiración en las alfombras o esterillas de oración que se sabe que originariamente se utilizaban en la liturgia romana. El carácter decorativo de la página tapiz no debe oscurecer su posible función simbólica como materialización de la palabra en forma no verbal ni figurativa. Otras interpretaciones han aventurado algún tipo de relación con los santos lugares. El retrato de autor es, según Weizmann, la modalidad más antigua de ilustración en Occidente. En un primer momento, la cabeza o el busto del escritor en cuestión se inscribía en un medallón o en un clipius. El testimonio del poeta marcial confirma esta costumbre ya en el siglo I d.C. En el manuscrito transmisor de las comedias de Terencio de la Biblioteca Apostólica Vaticana, vaticanos latinos 3868, que es una réplica de mediados del siglo IX de un modelo de los siglos IV o V, se encuentra una magnífica muestra de este tipo de retrato de autor. Luego se instauró la moda del retrato de cuerpo entero, casi siempre sentado, tal como se puede admirar en el magnífico Códice conocido como Vergilius Romanus de la Biblioteca Apostólica Vaticana. El tercer tipo heredado de la antigüedad es el autor dialogando con algún otro personaje, como por ejemplo con la musa. Un derivado de este modelo antiguo puede acaso considerarse el tema menos difundido, pero también de indudable regambre, del autor representado a modo de maestro enseñando a sus discípulos. Y derivados iconográfica y conceptualmente de este modelo, están los motivos del autor como predicador y el autor dirigiéndose a su audiencia. Sin embargo, el modelo sin duda más difundido es el autor sentado en actitud de escribir su obra. Este modelo es pagano en su origen, pero fue tomado en préstamo por los cristianos y dio lugar a un prototipo iconográfico, la imagen del evangelista en tanto que autor de la Buena Nueva. Más tarde todavía, la valoración creciente de los profesionales creadores materiales de los libros propició el hecho de reproducir su imagen siguiendo el mismo patrón, pero de manera muy realista. Una modalidad peculiar del autor como escritor es la del autor como cronista, describiendo los acontecimientos a tiempo que estos suceden, o incluso la del autor soñando su obra. La confluencia de todas estas prácticas estableció de manera definitiva el uso de un retrato idealizado como expresión de la autoría. La representatio es la representación del patrón o dedicatario, normalmente sentado en posición hierática sin aparentemente mostrar ninguna conexión con el mundo alrededor de él. La única relación que se establece con la obra es el hecho de que él o alguien en su entorno sostiene un libro. Según Davis Weiner, el origen de este modelo puede encontrarse en la iconografía de la traditio ledis. Aunque generalmente no se hace distinción entre dedicatio y presentatio, entendiendo que ambas son la representación del acto por el cual el autor de la obra la ofrece, en actitud humilde, al comitente, dedicatario o a alguna otra persona de alta posición, que también puede ser un santo, en principio sólo debería denominarse dedicatio, esto es dedicación, a las imágenes de este tipo que aparecen en textos religiosos, pues tomada en su sentido original etimológico, la palabra dedicatio implica entrega para servicio o adoración a un ser divino. En caso de tratarse de personas u obras de naturaleza secular, es preferible hablar de praesentatio. Los antecedentes de la iconografía de la dedicatio también se remontan a la antigüedad. Según Peter Bloch, este tipo procede de una combinación de la antigua costumbre helenística de la ofrenda a alguna deidad con la representatio clásica. La representación más antigua de la dedicatio en un libro se encuentra en el Códice de Rábula del año 587. La inclusión de la efigie de la persona conceptuada como sujeto o agente en relación con el ejemplar es tan antigua como la propia idea del libro. Esta práctica se encuentra testimoniada en algunos rollos portadores de una versión del libro de los muertos, en que el difunto, en su calidad de protagonista del último viaje, solía ser representado en el volumen depositado en su tumba. En la Baja Edad Media se hacen muy frecuentes, sobre todo en Francia y otras regiones francófonas de Europa, las imágenes de nobles laicos, las más de las veces mujeres, representados en actitud reflexiva como en diálogo con el propio libro. La última modalidad de decoración inicial a la que haremos mención es la miniatura narrativa o inicial historiada. Como en el caso de toda miniatura narrativa, la que abre la obra debe tener alguna relación con ella, pero además suele adquirir un valor añadido a menudo simbólico. Por ejemplo, muchas de las copias de la leyenda dorada están encabezadas por una miniatura de la coronación de la Virgen, y algunas Biblias comienzan con una miniatura de la creación y la crucifixión conjuntamente. Música 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 Música